Hola, piciosas y piciosos, ya estamos en un nuevo video y como pueden darse cuenta ya se nubló un poco Pero hay que continuar, hay que continuar, ¿sale? Espero que hayan visto el videito anterior y si no, de todas formas les voy a recordar la invitación a Kitty Expo Escapotzalco Este 14, 15 y 16 de agosto en Avenida de las Granjas 204, esquina Conrabaú, la alcaldía de Escapotzalco Con un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, descansamos de 2 a 4 y de 4 a 8, volvemos a abrir Así que por allá los esperamos, todas las medidas, la sana distancia, el uso de cubrebocas es obligatorio No reservamos el derecho de admisión, si considero que su cubrebocas no es apto para todos, ¿no? Bueno, apto para estar en un espacio cerrado, con cerrado me refiero a techado, ya saben, ¿no? Y les quiero recordar que ya nos quedan muy, muy, muy poquitos lugares para ser expositora en el primer bazar estilo low cost Que estoy haciendo con Isis Addiction Ya nos quedan muy poquitos lugares Y como que eran las criaturas Yo creo que en una semana o 15 días, depende de la imprenta, les vamos a enseñar unas cositas que mandamos a hacer Isis y yo Y con todas las chicas que ya se están integrando, ¿sale? Vamos a empezar, ya se me fue el aire Yo sigo con la papelería, ya saben La Cristal, Hashtag Adicta a la papelería, por siempre y para siempre Bueno, yo soy adicta a todo La verdad, me encantan las cosas bonitas Y pues, si puedo Y gracias a Dios, a la vida y a mis padres Y a mi trabajo, ¿me puedo dar el gusto? Pues, ¿por qué no, no? Ahí les va Además, ni si hagan que después resultan beneficiadas Porque, 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 porque Este Voy a sacar un chorro de cosas nuevas para el bazar estilo low cost ¿Salean? Bueno, esto, la cola loca, a nadie le importa Y les voy a platicar que Como les comenté Que si volví a encontrar estos correctores Me los iba a volver a comprar Y más después de que vi Estaba viendo la página de Shein Casi me da un infarto allí Y ya les he puesto de varias cositas que encontré ahí A precios muchísimo más elevados Que de lo que hemos encontrado en Herrera En Walmart Y así La cosa es que los volví a encontrar en Walmart Echegaray Porque recuerden que los otros los compré En Walmart Town Center del Rosario Estos los encontré en Echegaray Y bueno, estos no los voy a abrir Porque, pues ya destapé los otros Pero se los voy a enseñar así Sale aquí con los que tengo abiertos Ahí está Y la verdad es que súper súper valen la pena Según las especificaciones Trae seis metros Ay, se ve como medio rara La illumination Los perros No, pues sí A ver Vamos a ver si Ay, cómo se ve Se ve raro Pero siento así como que De la rosa de Guadalupe Pero bueno Les estaba diciendo Trae seis metros Por veinte pesos De verdad Se los vean Cómpranlos No recuerdo si están en 61 o 71 A la página de Shein Entonces, pues bueno Se los súper súper Recomiendo Porque están preciosos Y ya Obviamente le quitas la tapita Y aquí está el corrector Sale Estos me fascinaron Me enloquecieron Y me dan mucha ternura Porque ya saben que me encantan los cafés Y las cosas chiquitas Las cosas No más Y les enseño El Amarillo Que se supone que esto es de té Hot fresh coffee Y este dice Coffee tea Magic El único que no está a la venta En Walmart Es el azul De los tres que hay en Shein Son igualitos Falta el azul Falta el azul en Walmart Pero vean Están hiper mega preciosos Y se los recomiendo Muchísimo Ay, se ve muy fea esa luz ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, maniwis? Es que se nubló Se ve raro Bueno Bueno, esto no Es un foamy moldeable Que compré Para hacer Una bonita Más No alidad No para el canal No para el canal Eh Volviendo a la papelería De Walmart Ya saben que yo Adicta a la papelería Por siempre Para siempre Encontré estos paquetes De lápices Estos negros Me fascinaron Y me enloquecieron No sé si recuerdan Unos carísimos De París Ah, no, aquí están Es unos carísimos De París Que compro En ¿Cómo se llama? En Lumen En En el área de escritura fina Están estos lápices Ay, según yo estaba enfocando Titi, casi me matas de un infarto Es que como les digo Está en sus días difíciles De la Mujers Y pues anda chip Vean Traen un cristal Que sí es un cristal Swarovski Y Pero estos cuestan Cincuenta y tantos pesos Cada uno Entonces Este Pues bueno La verdad es que Vi estos negros Y me gustaron bien harto Y para los que son nuevos Y están llegando Ay, ¿por qué de esos Bien harto? Pues porque quiero Bueno Estos son cuatro Son del número dos Son lápices de madera Y Están súper lindos Vamos a ver Qué tal funcionan Ya les estaré diciendo Otros que me gustaron Bastantico Son Cada uno Cada paquete Con cuatro lápices De diez pesos Este también me gustó Bastante Ahora vamos a aprender Aquí en la luche Ay, se hizo la luz Que cada vez Estaba más peor Esta onda Ahí está Tanto pa' de sepa Que se me fueron Se me fueron Las cabras al monte Bueno Ahí está Vamos a ver Cómo arreglamos Aquí tantito Es que ya ahora Todo se ve bien Naranja Bueno Son metálicos Y estos son cinco En lugar de cuatro Vean Ah no Todos son cinco Ay, excelente O sea que salen dos pesos Cada lápiz Está fabuloso Ya me tardé un chorro En los lápices ¿Va? Eh Agarré Estas Estas compritas De papelería Fueron en Walmart Satélite Porque ya saben Que en el chegaray No llevo Nada ¿Qué pasó mamacita? Mane mi amor Encontré Estas Plumitas ¿Por qué ¿Por qué se ve tan Tan aranjoso? No Definitivamente Ora no es mi tía A ver Vamos a ver aquí No Ahí se ve menos peor O ahí Yo creo que Le dejamos así Bueno La cosa es Que están Súper lindas Compré Una para mi mamichi Y otra para Miguelita Vamos a destaparlas Y Este Estas tuvieron un costo De 15 pesitos Se me hicieron Pues a buen precio Tampoco voy a decir Ah Ya están rabaradas Ni tampoco voy a decir Están caras Digo Para lo que es Están bien Ay Dios Bueno Viene así De mármol Y este es como Un Un rose gold A ver Vamos a ver Cómo se ve así No Es que se ve bien feo Chiquillas Bueno Ahí se ve menos peor Es un rose gold Bastante lindo Y Esta pinta En color Es un punto De lo más normal Del mundo Y supongo que Esto es de la misma Línea Colección De Porque si se llaman Colecciones Si déjenme Les digo Que se llaman Colecciones Ah Trae la gomita Aquí de plástico Para que no se seque Ya se la quité Y pinta Y pinta Color Negro Ahí está Y se siente Bien O sea Desliza Bonito Y pues bueno Ahí está Una para mi Mami chile Una para mi Porque si recuerdan Este Nos compramos Las agendukis Sale Y Necesito Encontrar Si alguien sabe Donde hay De esas agendas Por favor Díganme Digo Cercana A satélites Capotzalco Porque no he podido Encontrar De mi amiga Gwen De japanis Otra cosita Que encontré Y que no había Visto Por ningún Laredo Acá en mi pueblo Son estas Set de notas Ya sé que Lo doradito Este No lo trae aquí Más que en la Primera hoja Pero Se me hicieron Lindos Ay Pero me voy a estornudar Ya después De la estornudación Ya regresen Ya saben Mis alergias Felices Y contentas ¿Verdad? Excelente Bueno la cosa Es que Las compré Porque se me hicieron Bastante Bastante Lindas A pesar De que Esto solo Lo trae En la primera hoja Digo Cuestan Creo que Veinte pesos No recuerdo Veinte pesos Y No sé cuántas Trae Pero Dice Nueve piezas Yo le calculo Que traer Unas Quince Veinte Máximo Por Por modelito Y pues De todas formas Están bastante Bastante Económicas Ahí está Sale Que pacho Mamayita Después En Walmart De Sateluki Ay Ya me Está dando Comeza De Sateluki Agarré Este Planeador Semanal Está bastante Bastante Lindo A ver Vamos a ver Creo que ahí se ve Un poquito Más Mejor Y menos Pures Y Vean Está muy lindo No lo voy a destapar Porque Tengo un chorro De planeadores Semanales Dice que trae 52 sofás Por pieza O sea Te dura el año Y La verdad Es que está Bastante Bastante Lindo Se los recomiendo Y aparte Es súper barato Treinta y nueve Pesos Ya estaba arrepentido De no haberme traído Otro Igual viene una Escapadita Pues Voy por Digo El año Perdido Que es el 2020 ¿Verdad? Dios Esto no puede ser Ya está Se me fue el avión Por un momento Sentí que estaba En vivo Haciendo chale Echando chale Aquí con ustedes Bueno Aquí sale un coladito Que se me olvidó En el video pasado Y vean Es este bonito Set De Juego de manicura Llegó A Prishito Se llegará De esta colección De Kitty Con llamas Que se me hizo Una colección Divina Chula De bonita Entonces pues bueno Tengo varios Cortaúñas Y limas Y todo eso Entonces Estoy haciendo un inventario Esos no los voy a sacar Obviamente Simplemente para ver Si pongo unos en uso Y otros los dejo Para mí Bonita colección Por veinte Pesitos En Walmart Se chagará Oigan No pueden encontrar La lapicera De esta colección Porque Ya Walmart Echegar No va a llegar O sea Nos discriminaron Brutalmente Pero bueno Agarra estos Foldercillos Vean Están muy lindos Con el mismo diseño De la agenda La verdad es que Me gustaron muchísimo O sea Me gustó mucho El diseño Tiene los colores Que me gustan Todo así Bien precioso Trae aquí los orificios Para las carpetas Este dije A ver si no le embarré Porque los limpio Con toallita Con toallitas Y al Bueno Toallitas con alcohol Más bien Entonces dije A ver si no lo desgracié Pero no Lo limpia Y lo sequé Y pues Ya No se murió Y vean Está súper Súper bonito Trae ahí Las solapas O bolsillos O como le quieran decir Y este otro modelo Sale Se me hizo súper Súper linda Esta colección Me encantó Se llama La colección Mármol O sea No me saqué De las mangas Que se llamen Colección Así se llaman Y bueno En Walmarts Echegarays Agarré Estos colores Gordos Y como aquí vi Que traía Un revoltijo De colores Y dije Ay Que tal que pintan Bien Padresimísimo Y para los que son nuevos No hablo así siempre Simplemente me divierto ¿Cuál es el problema? Eh Chihuahua Bueno La cosa es que no tienen Nada extraordinario Si es tan divertido Si está bonita La presentación Pero Pues a la hora Que pintas Que iluminas Pues no O sea Si deja un cierto Efecto de color Pero no es con toda La punta Ahí se ve muy clarito Porque la luz No me está ayudando Nada Pero este Si deja cierto Efecto de color Y pues bueno Ahí le vas Midiendo el agua A los camutillos Sale No fueron Lo que yo esperaba Pero tampoco son Así como que La gran decepción De la vida ¿No? Estos costaron Creo que Veinte pesos Y pues se me hicieron Língulos ¿No? Y si no Pues aunque sea Para la decoration Aunque sea Para la decoration Ahí Hashtag Oigan ¿Qué creen? Hay un programa De Este Bueno Luego les Chismeo Porque no me acuerdo Nada más les voy a dar La información mal Vean Este Rosa con Muyayo Y piucha Y luego De repente Se ve como azul Y pues no sé Es cuestión Ahí como de irle Modulando Pero está lindo ¿No? Vean Está linda la idea Y pues ahí están Cuatro por veinte pesos Si no mal recuerdo Vamos a ponerlos aquí Y 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 Recuerden que les enseñé La La El planeador La agenda Como le quieran llamar Que nos compramos Mi mamichillo Pues bueno Resulta que estando En Prichos Eche Digo en Yo con mi Prichos En Walmart Echegaray Llegué a la bonita Conclusión De que Eh Ultra Mega Valen la pena Estos cuadernos Setenta y nueve pesos Son un regalazo Por la calidad del papel Por la que O sea De verdad Súper vale la pena Y decidí comprarme Este también No me gusta mucho El diseño por fuera Esa es la realidad Pero Todo Todo en la vida Mejora Cuando le pegas A una kit Esa es mi realidad Entonces No tengo ni medio problema Esto está como Eh Tiene No tiene relieve Más bien está como sumido No sé cómo se llame Eso Y pues bueno Ya saben Trae el de espiral Ya me dio un chocado Porque era de las últimas Y trae aquí la liguilla Dice aquí En las Especifications Por si no sabes inglés Es especificaciones Ya perdón Dice que tiene cuadro grande Y no es cuadro grande Es cuadro chico Tiene tipo raya Hojas blancas Eh Dice doscientas hojas Y no menciona Y no menciona las Hojas de punto Entonces esto quiere decir Que quien Como les digo Quien sabe quien hace Las descripciones De estas etiquetas Esto si se me hizo Un poquito feo Porque le pasé La toallita Titi no llores Mi amor Le pasé la toallita Miren Ahí estamos Y trae este separador Y Empieza con hojas de raya Otro separador El cuadro es chico Luego Trae otro separador Que estos los puedes Decorar bonito Y Aquí vienen las hojas de puntos Entonces Supongo que trae Eh Cincuenta Eh Hojas De cada tipo Si son doscientas Obviamente Bien Este Y Estas blancas Les voy a decir Porque súper vale la pena Eh No Obviamente no he escrito nada Estas hojas vienen Más delgaditas Que las otras No vienen tan suaves Ni tan lisitas Como la agenda rosa Pero Es O planner O como le quieran llamar Pero Eh Aún así Están bastante Bastante bien Y por el precio Muchísimo más Lo que me gustó Más de esta Que la otra Como se los comenté Ay Dios En el Vean Esto es lo que no me gusta De este espiral Y en el otro No se hace así Lo que me gusta más De este Definitivamente Es la portada De la libreta Que esto si Viene súper súper duro Y en el otro Simplemente es una mica Entonces pues bueno Ahí están Oyendo chillar A mi niña He llegado Al final De este video Y pues ya saben Si quieren Suscríbanse Suscríbanse Si no Pues no Pero yo Love you Re bien Harto Bye Chao Chau Chau Chau